Hola estimados suscriptores en este video compartiré con ustedes, cuidas tu salud y cada órgano de tu cuerpo con este poderoso jugo de patata cruda. Si consumimos jugo de patata en ayunas, además de beneficiarnos de sus propiedades alcalinas y de todas sus vitaminas y minerales, también podremos aliviar el estreñimiento. Las patatas y el jugo de patata se han utilizado desde años para tratar ciertas enfermedades, como el alivio de los problemas digestivos, promover una piel sana y curar las úlceras, se puede añadir el jugo de patata como parte de un plan de dieta saludable, puede ayudar a reducir el colesterol y a promover la salud del corazón. ¿Cómo extraer el jugo de patata? Para conseguir un vaso de jugo de patata, pela las patatas, aunque las puedes echar con piel, y viértelas en la licuadora. Con dos patatas medianas, puedes obtener un buen vaso de jugo de patata. Verás que rápidamente se posará en el fondo toda la fécula de la patata, por lo que será importante revolverlo antes de tomar, su sabor es un tanto desagradable, pero puedes mezclarlo con otros vegetales, aunque los verdaderos beneficios los puedes obtener si lo tomas natural y en ayunas. En especial ayuda a alcalinizar el organismo, para conseguir una mejor salud. Este jugo también contiene sales alcalinas que se ha demostrado que tiene propiedades antiinflamatorias que pueden mejorar la salud del corazón y reducir el colesterol. Cuenta con propiedades laxantes, por lo que ayudará a aliviar el estreñimiento, para obtener los mejores resultados. Lo debes de consumir de 30 a 60 minutos antes del desayuno. Tiene un efecto rejuvenecedor en el consumidor, gracias a su alto contenido en vitaminas B1, B2 y B3, así como potasio, fósforo, hierro y calcio. Beneficios para la salud. 1. Ayuda para la artritis. El jugo de patata tiene propiedades antiinflamatorias, por lo que resulta beneficioso para el lumbago y el reumatismo, y mejora la circulación. Además se puede mezclar el jugo de patata con una infusión de agrimonía o mentagatuna, para aliviar el dolor articular y la inflamación de estas dolencias. 2. Ayuda digestiva. Debido a su aporte de alcalinidad, el jugo de patata calma el malestar estomacal y beneficia a la digestión, también alivia el dolor de las úlceras de estómago y la gastritis. 3. Beneficioso para la gota. Los componentes alcalinos del jugo de patata se une a los depósitos de ácido úrico y los elimina del cuerpo, aliviando así la gota o el dolor en las articulaciones. 4. Limpia el hígado y la vesícula biliar. El jugo de patata limpia las toxinas del cuerpo, y elimina los productos de desecho del hígado y la vesícula biliar. Espero que el contenido de este video haya sido útil para ti. Ahora debes compartirlo con tus amigos y familiares. Déjanos tus comentarios sobre cuáles fueron los resultados después de probarlo. No olvides darle like y suscribirte, suscríbete y compártelo con tus amigos y familiares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!